El robo es la primera salida fácil a quien no tiene trabajo, y luego vienen las consecuencias, van a la cárcel o son perseguidos por los propietarios hasta encontrarlos y darles su merecido, pero detrás de eso vienen los problemas más graves, no les dan trabajo por ningún lado. El caso muy particular es el de Rubén Cabrera, es padre de familia y debe de ganar dinero a como dé lugar, es experto en algunos oficios, pero no puede encontrar trabajo. Me piden varios requisitos que yo tampoco tengo, mucho estudio y la verdad pues sí batallo, y ahorita pues me vine a este lugar porque tengo familia, tengo dos hijos que mantener, y entonces pues tengo que hacer la lucha, pañales, leche, el gas, la renta. Así como él hay miles de personas más en esta misma situación, no los ocupan porque tienen antecedentes penales, esa es la barrera en la cual se enfrentan porque cometieron un delito, y ahora los más perjudicados son los hijos, o personas quienes dependen de ellos económicamente, mientras se encuentran un trabajo formal, se dedican a cualquier oficio, y a veces hasta donde menos se imaginan. Todos tenemos derecho a ganarnos el pan de cada día, honradamente, si yo la verdad no robo, no, nada de eso, entonces pues vengo aquí para trabajar y echarle ganas un rato. A principios de año de este 2016, la Coparmex de Aguascalientes anunció tener un programa para las empresas con el fin de contratar a personas con antecedentes penales debido a ser rechazadas para cualquier puesto, simplemente porque cometieron algo y los obligó a pagar una condena. Rubén Cabrera se arrepiente de algo ocurrido en su vida, lo cual le obligó a estar en la cárcel y debió enfrentarse a la realidad. Por lo pronto espera acomodarse en cualquier lugar para sacar dinero y llevar de comer a sus hijos. Hoy lo vemos en las esquinas lidiando con otros desempleados para limpiar parabrisas, esperar recibir una ayuda de parte del gobierno del estado entrante para así poder trabajar en su especialidad. Con imágenes de Jesús Terlández para el informativo, Jesús Peralta Medina.